Pese a que no conocemos todas las secuelas que podríamos sufrir si padeciéramos el COVID-19, parece que la infección puede afectar la función pulmonar. Esto, unido al confinamiento que estamos viviendo, a la falta de movilización y a la disminución de la actividad física, afectará a nuestro sistema respiratorio, sobre todo si ya se presentaban antecedentes cardiorespiratorios. De cara a intentar preservar la función pulmonar, voy a intentar darles unos rápidos tips de fisioterapia respiratoria y acondicionamiento físico. En primer lugar, tenemos la respiración abdominal o diafragmática, que tiene como objetivo mejorar el patrón ventilatorio. Aquí lo que vamos a realizar es una inspiración nasal apoyando la mano en el vientre, apnea de un par de segundos y después expiración con labios fruncidos, intentando esconder el ombligo. Haremos esta respiración entre 10 y 15 repeticiones dos veces al día. Aunque al parecer en este virus aparece una tos seca, también podríamos tener secreciones y si las tuviéramos es necesario que consigamos desplazarlas para poder evacuarlas de mejor forma. Los sistemas PEP o depresión expiratoria positiva pueden ayudar a movilizar secreciones gracias a la resistencia que ofrecen. Podemos incluso fabricar sistemas PEP domésticos, como por ejemplo con una botella de agua llena hasta la mitad y una pajita. Lo que haremos aquí es expirar de forma lenta y progresiva. Repetiremos esta actividad durante unos 5 o 10 minutos, también dos veces al día. En cuanto a recomendaciones de ejercicio, es imprescindible realizar actividad física, siempre y cuando no nos encontremos con sintomatología respiratoria, como puede ser fiebre o sensación de algo. La respiración debe controlarse en todo momento y también la intensidad de los ejercicios, que no debe sobrepasar un 6 en base a una escala de 10. Ejemplos de ejercicios pueden ser sentarse y levantarse de una silla, caminar por casa, subir escalones, hacer flexiones en la pared o incluso coger un peso y levantándolo flexionando el codo. Por último y no menos importante, no olvidéis seguir todas aquellas recomendaciones de higiene y protección que se nos están dando en las últimas semanas. Intentad salir solo para aquello imprescindible y evitar contactos prolongados con otras personas. Desde el servicio de fisioterapia cardiorespiratoria de la Universidad Eucárdena Herrera os pedimos que os cuidéis y que ayudéis a que todos podamos cuidarnos. Un abrazo.